Perfecto muchachos, ustedes dirán ¿Qué pasó con la cámara? ¿Por qué no te vemos? La cuestión es que tuve que cambiar momentáneamente De programa de grabación, verán un par de videos así Pero luego lo veremos con el original Con que nos deja ver la camarita Porque es importante para mí que vean ustedes la camarita muchachos Pero de momento, vamos a continuar con este juego De por si puede ser Bueno, dentro de lo malo así Lo podemos disfrutar un poco más íntimamente Sin que me tengan que ver la cara ustedes ahí Sino que en la pantalla vean solo el juego A ver Echamos una mireta por este lado Ya sabemos que este juego es muy curioso Una locura Y ahí tenemos a alguien, vean Ahí tenemos personas Esta, si ustedes se dan cuenta Es la sala a la que no podíamos acceder antes O bueno, es una sala muy parecida Donde estamos en el agua Que está aquí, pues obviamente Desafiando las leyes de la gravedad Las leyes de la física, ¿no? Yo aquí le hablo mirando a la cámara Porque se me olvida que no está Pero pues Espero que ustedes Me puedan imaginar moviéndome y demás ¿Por qué no trajiste yo estos días? Me disculpo, me disculpo por eso muchachos Pero es que Tuve un pequeño problemilla Y no pude pues Me sonar los videos Ok, parece que De alguna forma liberamos Unos cuerpos que estaban En el En el agua No sé si me puedo dejar coger Ok, sí Que funcionan como los que manejo Con el control mental Pensé que no funcionaba Sí, pensé que me iban a atacar Pero no, no No es el caso A ver, venimos por este lado Tal, no sé qué La casa, la vuelta Y listo A ver Ah, no, ya Ya entendí que hay que hacer Muchachos Si ustedes se fijan Aquí Tenemos Un botoncito Si así fijaron Si se fijaron Digan, sí Sí, sí nos fijamos Aquí, aquí, aquí A ver No puedo acceder a ese botón Claramente no No son lo suficientemente fuertes O no lo estoy haciendo bien No sé si No, no, no No creo que esté funcionando Del todo bien Voy a intentarlo una vez más Por 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 salir de la duda Y para arriba No Evidentemente no No tenemos acceso a esa parte Por este medio Así que vamos a A buscar una solución Alternativa ¿Sabes? Alternativa Muchachos Los directos Los seguiré haciendo Con el otro Con el otro Eh Programa de grabación Bueno, pues es que no sé Qué pasaba bien, ¿no? Porque no me está dejando Poner El audio No sé qué Entonces La grabación de De Los directos Pues ahí siempre han sido Un poquito precarias Pero pues es por Por lo dicho, ¿no? Voy a tratar de solucionar Ese problema rápido Que sería Accediendo al programa Eh Ya Porque yo estaba jugando Una versión Bueno, lo estaba usando Como una versión Eh Gratuita Entonces si quería Mandarlos en Full HD Y demás Me salía con Con una marca de agua Y tampoco es la idea Muchachos A mí me gusta Traer las cosas bien Y demás Y la marca de agua Como que distrae 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 mucho Y nosotros nos queremos Distracción Queremos Jugar ¿Verdad? ¿Verdad? Listo Perfecto Me recibieron Y continuamos Aquí toda esta gente Supongo que se unirá a mí Uy, uy, uy ¿Qué estamos? Esto, esto Esto creo que es el final Del juego O bueno Estamos muy cerca Al final del juego Aquí empezamos a tener Ya un ejército De De personas que hemos Eh Pues estamos Pues Que llegamos a liberar De cierta manera Y morí Morí Porque no puedo yo Caer de una zona tan alta A ver Tenemos que hacer Que esta gente se vote Cáigase Cáigase Ah No, no, no Uh Listo Bien Ahí ellos Si lamentablemente Caen Y Nosotros continuamos Muchachos Esperemos que Vean Allá Allá hay gente corriendo Como que pasó algo ¿Si ven? Están como tratando De huir De algo O eso parece De nosotros Muchachos Que saben que somos Muy peligrosos Ah bueno El caso Ahora ya que están abajo Nos pueden recibir ¿No? Sería El asunto ¿No? Ah Muchas gracias Muchachos Muchas gracias por su ayuda Nos vemos en la próxima vida Que les vaya muy bien Listo Perfecto Ya usamos a esta gente ¿Será que podemos volver a acceder a ellos? Porque sería muy pro Sería muy pro Nos vamos a aplazar Esto va a ser feo Ah no No nos los aplastamos No nos los aplastamos Perfecto Por un segundo Creí que los aplastaría Pero parece ser que no Ah creo que ya sé Que hay que hacer No Efectivamente No lo sé Pero pensaba que pronto lo sabría Se pueden desplazar por la zona de arriba Ok 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 Esto es Cuanto menos curioso Y aquí tiene salida Perfecto Bien muchachos Que como ya sabemos Como ya hemos visto A veces hay que dar un paso atrás Muchachos Dos pasos atrás Para dar un paso atrás Para dar dos pasos adelante Que le estaba sacando mal El refrán ¿Es un refrán? No recuerdo No recuerdo ni que es un refrán Muchachos Salí hace mucho del colegio Para que sepan que es un refrán Por favor déjenme en los comentarios Muchachos Yo lo leeré Y sabré que es un refrán Ustedes dirán ¿Por qué te metes como tan Tan Tampoco alegre Tampoco animado Que mira muchachos Que estoy Un poco desanimado Pero no pasa nada No pasa nada Que aquí estamos bien Vamos a tratar de hacer esto Y lo que les digo Si hay que hay ahí Como gente huyendo Vamos a ver que sucede Vamos a averiguar Que es lo que pasa Vamos a tratar de ir Con nuestro ejército De De mutantes Y ver que sucede Porque creo que Que nos estamos acercando Al final del juego Muchachos Estaría muy pro Por algo Que seguramente vieron Ayer Ustedes dirán ayer Efectivamente Ayer ¿Qué vimos ayer? Empezamos el especial De Halloween Muchachos Empezamos el Bueno Espero que todo salga bien ¿No? Porque Este lo estoy grabando Este video lo estoy grabando El día que voy a empezar El especial de Halloween Así que espero Que salga De maravilla Porque no estaré diciendo esto Aquí Sin ningún sentido Y ustedes mirarán Los videos de ayer Y pañen Pero Pues si todo sale bien Si 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 lo podremos gestionar De esa manera Venimos por aquí Estamos en una especie De laboratorio Vean Ahí hay una Una persona sin brazos Están experimentando Con las personas Con las personas Que se llaman Una persona Una persona Ok No me atacó Parece ser que Quieren ver Ver algo A ver Vamos a ver Que está pasando Ah no Estaban huyendo Entonces Estaban yendo A chismear Estaban viniendo A chismear Y no puedo ver No puedo ver ¿Cierto? No 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 Como que no tengo acceso A ver lo que está sucediendo Ahí Ahora aquí tenemos Unas escaleras A ver si podemos ir a Como buena señora Chismosa A mirar Listo Seguimos subiendo Supongo yo Que será así No sé si se puede agarrar Al Al tubo Este rojo Efectivamente Si hay un juego Que tenga casi todo Blanco y negro Y algo de color Puedes interactuar con eso Listo Cogemos esto Perfecto Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Porque me dio mucha curiosidad Ahí están viendo Algo que está sucediendo A lo mejor Un experimento fallido Algo que está saliendo mal El tipo este Se rasca la cabeza Diciendo como Dios mío Pero que hemos hecho aquí Y por qué Hablan como español Entonces no sé Bienvenidos por este lado ¿Por qué no seguí por arriba? Porque pues vi esa Compartica Y supuse que por arriba No habría nada Y efectivamente fue así Y accedemos a esta zona A ver que suz aire Bueno pues Nos quitamos de encima Porque ahí sí Como difícil Me encanta Me exigen el Detalle de la luz Que se mueve Cuando abrimos la puerta Es Es algo completamente Innecesario Pero es algo Que le da un detalle Muy muy espectacular Bien Accedemos a este tipo De grúa Tengo que mantener Oprimidos A ver Vamos a ver Si podemos acceder A la zona de arriba No Bajamos Bajamos De un sonido Un tanto extraño ¿No? Qué pena No se me escucha La bien La bien voz ¿Sabes? Bien la voz O algo Pero lo he dicho El programa este Se actualizó Y la licencia gratuita Ya dejó de permitir Grabar videos A A Full HD Y me molesta un poco eso Así que momentáneamente Vamos a hacerlo así Este es el programa de grabación Que viene con la tarjeta video Y por eso pues No es gratuito Porque la tarjeta video Cuesta un cómodal Pero Pero pues Es lo que Es como nuestro respaldo A ver Vamos a Abrir esto Que aquí es donde está Lo curioso Supongo que esto No lo debería abrir ¿No? Pero pues Así soy yo A ver Ahí soy yo Porque yo soy rebelde Cuando no sigo a los demás Si soy rebelde No puedo abrir eso Ahí abajo No sé si lo tenía que abrir O no Efectivamente Tenía que abrirlo Pero ya no voy a poder Entonces ¿Qué tienes que hacer? Tenías Pensar Pensar Muchachos Cuando no piensa Encuentra La solución Excepto En esta ocasión No sé Si pueda cargar Si ahí Listo Listo Si Como que Cometimos un error Me están llamando Al celular Espero que no sea Nada importante Aunque últimamente Me han estado llamando Al celular Para Ofrecerme Paquetes De datos De la Línea telefónica Así que tampoco Nos vamos aquí a Que se aguanten Que se aguanten A ver Tenemos por aquí Acceso A nada más De lo que Las palancas Que están arriba Entonces supongo Que si estaba Haciéndolo bien A menos Que tenga acceso A algo por aquí arriba Ah efectivamente Efectivamente Vamos a hacer esto Porque de pronto Después ya no puedo Acceder a estas palanquitas Como les digo Uno se detiene un momento Muchachos Piensa Y Y encuentra Soluciones 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 Y ya podemos Acceder a la A la palanquita Abajo Aunque yo hice Lo de Lo de Lo de quitar Las palanquitas De arriba Primero Porque no sabía Que No sabía Si Era necesario O no A ver Ahora Ahora Lo empieza a ver complicado Pero seguramente Nos da tiempo Antes de que se active A venir aquí Agarrarnos de esto Bien Bien La ventilación Nos lleva Me quedé Pelotico Hola señores Estoy Peloto Veanme el coso Veanmelo Veanmelo Se los pongo en la cara Veanme la cola Bueno Listo A ver Vamos a Oh Esto es lo que están mirando Como que hicieron Una masa gigante De toda esta gente Vamos a Unir Vamos a pegar Así Ven aquí Amiguitos Ven aquí Tengo que liberarlos Tengo que liberarlos Libres sean Muchachos Libérense De la opresión Ah Como que Como que Tienen la Conectadas Los cerebros estos Con los que Les controlaban El cerebro Entonces de por si Como que Ah Me chuparon Ahora soy una Masa gigante De personas El pueblo Unido Jamás será vencido Será que puedo abrir esto Sería muy pro Como poder abrirlo Y caerle encima A todo el mundo Bueno que estaban mirando Algunos por arriba Así que seguramente Esto se ve muy paila Un montón de personas Entonces ahí Entonces la orgía Bueno listo Vamos a mirar Por aquí Por este lado Eh De pronto por abajo Por abajo Porque aquí No veo como Una salida Ay Si vieron Cuando caminé Por encima Del De la De la barra esa Como que salieron Unos piecitos A caminar O es mi impresión Bueno no se que hay que hacer La verdad Estoy tratando de Encontrar un camino Una salida Tenía que seleccionarlo Ahora si mamá Ojo No se lo voy a asesinar No se lo va a asesinar Lo voy a asesinar O no se va a quedar Se ve muy Muy asqueroso Ah si Creí yo que no fue esta es la fuerza de regatear únanse, únanse amigos míos únanse, únanse a la masa a la masa gigante no se pone nada me parece que es un ideano a la masa gigante pero parece ser que no es así miren es que si ven el detalle que cuando van corriendo claramente el peso no pueden correr y se van para adelante osea pensar en algo así un juego así es bueno, a mi me parece sorprendente yo he jugado muchos tipos de juegos hay algunos que que la verdad decepcionan pero este para nada tiene cuidado en cada detalle a ver vamos a seguir por aquí vamos a ver a los dos vamos a ver vs no 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 tú vencer screaming conmigo omme No hay nada que pese, es un misilio que no es el teléfono, no es el teléfono, no es el teléfono, no es el teléfono. ¿Ustedes miren este pie? Miren este, cómo me escapa ahí, ¿está? Vamos a salir por-de-cima. No, tira, la gente esta está como veloca, ¿no? No, por dios, ¿cómo vas a hacer para hacer todo eso? Tenemos un niño en nuestro interior, muchachos, y dicen, ¡ye, ya es el teléfono! Vamos a ver, vamos a ver Eso estuvo muy Pero que muy sano A ver Tratar de venir aquí Bueno, lo único que no podemos hacer Evidentemente es saltar Así que tenemos que buscar alguna solución Y pues ahorita estábamos debajo de agua Así que Supongo que no será Una Una complicación El tema del agua Ahora vamos a subirlo Si, menos Que antes les subía Que antes les tenía miedo Vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a subirlo No sé 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 No, no sé Esa es la masa gigante del cliente, es el 10 de 0.90 Y nosotros pues no se, ni siquiera ya se pandeamos, supongo que estamos tratando de encontrar un... Ay ay ay, como que se nos despegan partes del cuerpo estos A decir verdad, me esta haciendo un poco paila y desagradable pero, pero, pero muy bien pensado No hay que decir Ah, nos abrió, nos abrió la puerta, nos abrió la puerta Ah, no, que tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo Como que no nos tienen aquí capturados de por si quieren a esta masa, quieren que la masa salga Ustedes se fijan, ahí esta como... como abriendo la puerta, gracias amigo Y miramos a él, no se porque, no se porque a lo mejor era la intención de ellos Como... como hacer toda esta masa de personas para luego liberarlo O de pronto simplemente quieren que salga para que, para que, para que, hacer estragos Que también podría hacer así la cosa, la azul Ok, podemos lanzar cosas, es algo bueno Ah no, pero ahí es para quemar algo A ver, si esto con esta caja podemos hacer alguna cosa No podemos abrir esa puerta, perfecto Miremos, si podemos oprimir No se, no se, vamos a tratar de subirnos aquí Como que por aquí no es Vamos a ver si podemos, volver A nuestro lugar original, perfecto Ush, es que esto esta una derraquera, no tenemos como, limitación de absolutamente nada Vamos a botarla aquí Y vamos a tratar de hacerlo de lanzar No se si tengamos que subirnos aquí encima Ah, es que... La parte, esta parte iba como dinámica hasta esta zona Y ya me empecé a botar esto por todos lados Y ya me empecé a botar esto por todos lados ¡Cion! Esperamos ya es que no es mi intención Me estoy aquí yo Enloqueciendo un poco Es que es, es difícil de manejar Ok, estamos, estamos Bien Ya pensé que, por otro lado, se iba a meterlo ahí Pero claramente no Tratar de llevarlo así lentamente A ver si de pronto somos nosotros No, efectivamente tampoco Y entonces, que debes hacer No tengo ni idea De pronto si sea esta la clave pero Que es difícil de lanzar esa basura Y ya Porque si de toda la pinta, ¿no? De que es... De que es así Pero claramente Lo que vamos a... Tratar de gestionar La nariz De pronto si es oprimiendo esta especie De botón Ok Excedimos algo Ok Bien, que era como lo tenía pensado en principio Pero que claramente no lo hice La niña La niña, la niña, la niña De pronto vemos por aquí La niña loca Que estaría muy cool A ver ¿Tenemos que quemarla? Si No me quiero quemar No me tenemos que quemarla Vamos a ver que pasa con esta caja Si la quemamos Si Hay que quemar la caja por donde sea Ah Ya la tengo que quemar la caja Y meterla donde hiciste Mierda, mierda, mierda Acá es complicado Gracias Mierda, mierda Acá es complicado No se No se como hacer para Para pasar la caja sin que no se nos apague el juego No se lo hace Si no lo hace No se lo hace No se lo hace Si no lo hace Si no lo hace No se lo hace No lo hace A ver A ver A ver Es que no te No te No te No te No te Dejate como lo penses, no se ni porque se me pasó la cabeza verdad Pero ya que estamos aqui vamos a intentar seguir Ahi esta la zona, esta esta la que nos ayudó a acceder a esta parte Nos siguen observando De aqui metemos el problema Esta parte estuvo cuanto menos curiosa no? Vamos a acceder a una zona de desechos Ah por eso las incineradoras Que aqui de pronto incinerarán los desechos No se la verdad no se, yo estoy aqui reconductido Para empezar este juego Aquí es un juego que esto lo podremos usar Lleguen apagado Tenemos aqui como, como plantas O alguna cosa, no se de pronto esto es como una especie de hogar En el que querian En el que querian tener una especie de En el que querian tener una especie de Para arriba Y nos pegamos Comenzamos a golpearnos Si son matas, si ustedes se fijan bien Son matas a lo mejor es una especie de hogar para Para tener gestionado el tema de No se olviden, se olviden, se olviden Estoy pensando muchas cosas ¿Por qué? Lo desconozco Porque claro como que la gente a ellos no les importaba mucho O lo que esta sorprendido es de que esto sea una masa inteligente Y de mas, a ver vamos a ver que pasa por aqui Y lo dice si ayer vieron el video de 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 Bueno si ayer lo puedes oir Habrán visto un video de Habrán visto un video de Habrán visto ustedes un video de 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 ahora Ah Uy re bien, re bien, re bien Lo pensé, lo pensé Porque no creí que fuera pasando Que 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 pro esta Esta pensado Osea En ningun momento Uno se le ocurriría hacer esto Es como Marica Pare Piense Y solucione problemas Vale Y Uy Para arriba Pasamos 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 Rápido Ah ya acasamos a pasar Bien, 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 bien Si acaso va a pasar una pequeña masa Ya te damos todo Estas son las personas encarceladas, no? Quiero Quiero pa mi Quiero pa mi Quiero, quiero Quiero Me estaban engañando Querían que viniera hasta esta zona Para 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 capturarme Que inteligentes Que inteligentes son Yo sabía que era un cebo Pero pues Claramente era la idea Que nos quedáramos ahí O no Vamos a ver si podemos Reventar esto de alguna forma Aquí como que nos podemos pegar, no? Ah, bien, 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 si como que los podemos despegar Supongo que será más importante despegar aquellos de aquí Estos de aquí Para seguir avanzando hacia donde lo estamos haciendo originalmente Bien Bien Vamos a buscar la salida De esta zona Que es bastante curiosa, no? Que cuanto menos es Muy curiosa Aunque aquí parece que la salida hay Hay más posibilidad de salida porque hay un hueco grande de luz Así que, que vean a muchachos Solo quería asegurarme un poco de De que Al otro lado no hubiera nada A ver, no sé si puedo acceder ya Efectivamente no Pero vamos a seguir reventando esto a ver si Si Encontramos Alguna salida Que el juego esta Emocionante Cuanto menos Es como curioso Es muy De decir WTF todo el tiempo Pero Pero increíble Cuanto menos Cuanto menos Increible Ahora si ya esta sonando Si se escuchan un sonido como Es que mi silla esta baila A ver Venimos por aquí Nos deshacemos de esto Pensé que la La cosa era Pero parece ser que va a ser aquí Ah, dios mío Que estaba A un colchón de estos De, de, de averiguarlo Y Tenemos acceso A una salida Ja, que creían que me iban a tener aquí Oculto del mundo No, no Vamos a demostrarles el mundo lo que ustedes están haciendo aquí con nosotros Que ustedes están haciéndole A las personas Que seguramente a las personas Bueno, así como medio Troilas A Lo típico, ¿no? Les prometemos una vida Llena de felicidad Llena de riqueza Y la verdad Pues vean Resultan siendo una masa de, de personas flotante A ver Supongo que por aquí ya no habrá Ehh Científicos O espectadores Espero que sí Bueno, espero que no La verdad Porque ahí sí me Me sería un poco raro, ¿no? Que nos hicieran mantener ocultos Y que nos vieran afuera Y no hicieran absolutamente nada Es una especie de pardo Porque... Porque más sería de madera Ah, ok, tenemos que tomar impulso Hacer que nos caigamos Porque ya como les mostré antes Respetamos mucho las físicas Wip 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 Estamos en un bosque Wip Estamos en una especie de laboratorio Pero... En una coraza de, de, de... De... De madera, ¿no? Que seguramente era un interior de un barco O algo así Y somos libres, muchachos Somos libres ¿Somos libres? O sea, esa es la mensaje que nos quiere dejar ver Como que... Juntos seremos libres Como que nos estamos alejando, ¿no? Es como un... Si nos estamos alejando Un zoom out Lo terminamos, muchachos Parece que llegamos al final del juego Lo cual me parece increíble Porque es un juego muy, muy cool Voy a ponerle así el título, ¿no? No... Somos libres Wow La gente dirá como... ¿Somos libres? Dios mío Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? ¿La final? Dios mío Vea, ahí está Criado y dirigido por Ant Jensen Audio Director Martin Sting No sé qué mierdas Bueno, ahí les dejo un poco los créditos Porque... Eso es algo que yo... Que yo respeto mucho Bueno... Procuro hacerlo, ¿no? Si en algún momento lo hago Disculpen, mi cerebro me habrá pasado Porque... Soy una persona muy distraída Tengo ya frito el cerebro Pero... Es importante para mí Que... Que se vean los créditos Que... Que... Que estas personas que trabajaron en este videojuego Pues sean reconocidas de alguna manera Y que... Vamos a verla No, es como cuando uno va en una película La gente que empieza a salir apenas... Apenas... Apenas se empiezan los créditos Es como... ¿Qué? Pero pues... Es como lo... Lo normal Pero pues... Toda esa gente... Imagínense que ustedes hacen la película, muchachos O hacen el videojuego No les gustaría que alguien se quedara a mirarlo Y que dijera como... ¿Qué será Emil? No sé qué... ¿O qué será Kim Sting? ¡Qué buen trabajo hizo! Pues no, porque la gente cree... Quiere que sus créditos pasen a toda mierda O si no... Pues no los ven Y la gente pues... Quiere ser reconocida, muchachos Porque el trabajo... No es gratis El trabajo requiere esfuerzo Requiere paciencia Requiere... Toda la vaina Así que nada, muchachos Y yo pues... Hago cine... Bueno, estoy de para hacer cine Así que... Cuanto menos... Me gustaría que... Si en algún momento... Llegó a editar una película super pro A mí que se quede a ver... Quién fue el que la editó, muchachos Y si alguna vez hago un videojuego... Pues... Que más que alguien se quedara... A ver quién... Qué aporte yo le hice al videojuego, ¿no? Listo... Terminaron los créditos... Terminó el juego, muchachos Espero que les haya gustado... Será así, fue cuando les gusta... Coméntelo, compártelo... Compártelo, suscríbete... Se les agradece un montón... Aquí supongo yo que empezaremos de nuevo... Efectivamente... Y ya está, muchachos... Espero que les haya gustado... Espero que haya generado una reflexión en ustedes... Ya sabemos... El juego... Tiene todo este tema de... De la opresión... Del control mental... De la... De la sociedad controlándonos de alguna manera... Así que... Que nada... Es una locura... Está muy bien hecho... Y espero que les haya encantado... Porque a mí... Me volvió loco... Nos vemos en la próxima ocasión, muchachos... Y... Chao...